sí pues entonces en este día pues así como venimos a entregarle a aquella familia pues cayó otra señorita de aquí cayó del cielo del cielo cayó el painuelo dice la como se llama qué es lo que decía baceño una canasta una canasta ya no hay nada a mí me dejó para mí vamos a dejarle todo todo quiere apagaba un carro todo quiere usted usted cree que le alcanza eso para unos cuantos días para cuántos días con un año le alcanza todo quiere dónde vive usted pues dónde vive y usted se vino corriendo desde allá ahorita mire no cuidado con el carro porque me va a pachar cuidado no cuidado porque se va a golpear digo yo sí porque yo sé que usted lo necesita pero la cosa que ya se vino para acá ya se vino hasta acá y quién le dijo en serio yo ya tenía lista la canasta para dársela aguanta no pero como le vamos a dejar todo el pick up se lo vamos a ir a dejar mejor hasta allá ¿sabe por qué? eso pesa dos quintales usted no lo va a aguantar ajá vamos a bajar dejándosela si mire pues usted se lo van a llevar en el carro usted se agarra para y ve y se va a ir a agarrar ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ella se la quiere llevar de una vez ella se la quiere llevar de una vez ella se la quiere llevar de una vez ¿ah? ella se la quiere llevar mire mi la pistela ¿te echa? ¡buah! 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 ¿sí? medio quintal 50 libras ni se le va a quedar quitar una cosa si quiere se la voy a dejar yo ando en moto ah sí yo ando en moto se la voy a dejar así allá tiene la señora ahí viene va a venir ahí viene ahí viene va a ver ahí viene vamos a dejarle ganar a tu abuela ¡aychuuuuu! váyala, venga ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¡aychuu! ¡aychuu! ¡aychuuuu! ¡ajajaja! jajajaja déjala déjala ahí dájala ¡buena! se la van a ir a dejar dice es de parte del canguro de Australia no es una persona no un canguro dígame que le tiene que ir a él se lo bajamos si bájese lo puedes porque mala onda lo va a llevar ella que no tiene que hacer el canguro de hacer el que le mandó este regalo no él fue el que él fue el que el dinero es una persona es como un sobrenombre él mandó para hacer esa canasta yo es que lo voy a bendecir a ella nada más bueno amigos entonces yo creo que ya está todo bien aquí ya le entregamos la canasta y agradece a dios por qué por qué por qué tiene así como no sé como nerviosa con pena si no tenga pena así como nerviosa qué es lo que necesita señor disculpe la pregunta la verdad tengo mucha necesidad desde dónde viene usted y usted que quería una canasta todavía hay canastas ahí en el carro mira en vez si hay ya no hay bien todavía hay cuál es esta para qué para ella la voy a hacer entrega a dos personas para una persona esas son las personas con necesidad de que vienen desde lejos de la moto por una canasta de víveres la pongo aquí cuando vea que la hay que ir a los aes pesan esas pesan no incómodo también ellos corrieron tres kilómetros por venir a ver su canasta tres kilómetros está bueno que le vaya bien cuidado que hay unos perros bravos allá y me mordieron a mí un día me mordieron aquí unos chuchos es que vieron gordito vieron carnita que no habían comido como se les atravesó otro animal bueno ya están todos muchas gracias a cangarras ustedes ya vieron que es bastante gente necesitada aquí pues no hay necesidad ni la entregar a las casas estamos esperando que la misma gente viene aquí por la misma necesidad buen día solo cebolla hay ya no hay tomate ya no hay tomate solo cebolla ajá no no puede creer que esto es una cerbolla igual usted quiere el cebolla usted quiere el cebolla eso bueno entonces este quien me estaba llamando dijo quien allá levantaron la mano por allá venga para acá venga venga yo te lo voy a llevar todo jajaja que paso señor cuéntame se lo voy a llevar todo soy el que tengo necesidad lo aguanta que donde vive hasta donde ahí en la colonia en frente de la mujer que lo fueron a grabar ay 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 y que es lo que quieres una a tu canasta una a mi canasta cuantos hijos tienes? un hijo te la voy a dejar la aguantas? ya la aguanto la aguantas? si de ahí no me asiento hasta mi casa porque si no la aguantas vamos a pagar un viaje para ir a dejarte jajajaja si hombre yo le voy a pagar aquí a la clara luz para que vaya a dejarte un viaje aquí hay por solo cantas si no aguanta ellos se lo pueden ir a dejar hagan no aguantan o se lo vamos a dejar? si donde esta su casa? De parte del canguro de Australia vienes a Azcanaz ¿Qué le tiene que decir a él? A ver Que siempre Dios le vendía Muchas gracias Ok, ahí estamos todos Que le vaya bien señor Va pues Listo Sí que hay gente aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted no anda? No, no No, porque se ve algo así A ver, cuénteme, dígame Gracias, gracias por qué se ve A vos, ya no tomo ahí No tomo Ah, así es su modo Cuénteme, ¿qué necesita? ¿Quién los canales también va a decir? ¿Qué necesita? Lo que me va a ir 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 O a hablar O a preguntar Ya, ya tengo ¿Dónde vive usted? ¿Ah? ¿Dónde vive? ¿Qué va a ir a mi casa? Ah, ya Él así no Ah, bueno Entonces Él es la asociera ¿Va que sí? Bueno, amarremoslo ahí Una vez pues Ahí, su parrillo Una cuadrada Una cuadrada ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Potámosla aquí, Ale? Así va seguro Ah, bueno Una cuadrada Amaro, por favor De una vez Solo tenga cuidado Porque el aceite Se le va a caer Ah, ok De parte del canguro de Australia Yo Yo me quedo Bueno, pero si le va a dar bien O aunque viene Ahí se la llevó El fideo hay que echarlo acá A ver Espérate, espérate, espérate Ahí está Agarra el fideo ahí Ahí está Yo me voy a llevar No es muy duro Porque va a explotar el fideo No Bueno ¿Qué nos tiene que decir la gringa Aparte de todo esto? Ah, pues Gracias a Cano Que abrió Mucha felicidad En todas las personas No puedo animar Pues que va a ser la lucha Mira si le quiere Espere, vamos con el lanzo Y se la va a llevar A ver Vamos a ver ¿Esa la va a ir a dejar ¿Tenga paz? ¿Ah? ¿Qué punto? ¿Se la va a ir a dejar la lucha? ¿La voy a dejar yo? ¿No te da pena? Ella se la va a ir a dejar Ella se la va a ir a dejar Ay Dios Yo veo Vamos a ver Vamos a ver si puedo A ver si no me voy a dejar Mirá, 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 mirá ¿Crees que yo me siento freno Y mi freno tiene? Mirá, ve Mirá Mirá Bueno, entonces la lucha Y porque no tiene freno Por todo esto Entonces le va a regalar La bicicleta a la lucha Al señor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Motos! ¡Motos! ¡Manejé! Ay, no, ni motos puedo manejar Mucho menos bicicleta No se vaya a caer Yo me voy a montar Porque no me va a caer Me voy a entrar yo No se va a montar Porque se va a caer Y así va más tranquila Cuidado No voy a botar las cosas No No Oh, yo pensé Que a él le gustaba el chupe Así es Así es Yo pensé que estaba Yo también pensé así Dice la gente Que él así es Así por los viejitos Tal vez Ajá Por los viejitos ya No, es que tal vez Por los viejitos Ya se mira Así O por los gringos Por los gringos ¿Dónde está la cringa? ¡Briga! Por please on the star ¿Dónde está la cringa? ¿Qué decirle el abuelito Que se devolcan hasta? Ya entonces Nos vamos entonces Bueno Entonces nos vamos a ir Porque tenemos que Ir a dejar toda mi casa Me voy a comer yo Todo el aceite Y el pidea Solo el aceite Para el empacho 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 Así porque el aceite Sigue para el empacho Para el empacho No le dije Bueno, le dije Es que te entré No, no me dijo Ahorita ya no se va ¿Qué onda? ¿Qué onda? La verdad No se va a comer Porque en mi casa Se llama ¿Qué onda? ¿Usted fue? Ahí no es donde Ha ido a comprar mango Enfrente al de Armando Ah, enfrente al de Armando ¿Usted es la otra suegra? ¿El de yo Ha ido a comprar mango? Sí No, ahí es de él Nosotros vendemos mango Atrás es la Linda pasta De la iglesia Ah, ustedes en el callejón Que va así para adentro Ah, ahí nomás No está Eso nos vemos para adentro Bueno, en cualquier momento Pasamos por allá Ah, vaya, está bien Ajá ¿Cómo está su casa? Está, no sé Este, era de lámina Pero como yo no sé Era de lámina Se tenía así Cubierto de náilo ¿De náilo, sí? Sí Bueno Cualquier momento Pasamos por allá Oye Va, está bien Que le vaya bien Y disfrute su canasta Vale, gracias Muchas gracias ¡Achú! ¡Achú! ¡Dale like, ve! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Para pues, señor! Que le vaya bien Que estén un excelente día ¿Ah? ¿Cuál es la verdad Va a llegar allá Sí Sí Muchas gracias ¿Y está bien? ¡Yo pego! Va pues Que le va bien Vale